Bueno chavales y chavales de internet, ¿qué tal estáis? Yo soy Rituco y este es el canal de Te Cuento Otra Historia. Vamos a analizar y vamos a hablar la que sin duda es mi película barra saga de películas favorita, que es Matrix. Antes de empezar a meternos con el tema, vamos a ir más atrás, vamos a ir muy atrás para comprender la historia. Y para ello vamos a irnos a la alegoría de la caverna, el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, que es algo más que una metáfora o un mito. Es una forma filosófica de enseñar cómo funciona la sociedad y todo lo que nos rodea. Por lo que se refiere a esta película, debemos entender primero ciertas cosas. Primero que nada, la alegoría de la caverna fue desarrollada por Platón para la obra república en el año 380 a.C. Donde se exponían teorías sobre el origen del conocimiento y el concepto de lo que es real o no. En este relato se conduce todo el pensamiento platónico sobre cómo se estructura la sociedad y de cómo percibimos solamente una pequeña parte de ésta. La historia cuenta con tres individuos que desde que nacen están atados, solo permitiéndoles ver unas sombras chinescas delante de ellos. Sin embargo, no pueden ver lo que hay detrás. A veces las figuras cambian y oyen voces, otras se mueven en silencio. Uno de los prisioneros se libera y cuando explora la cueva, se da cuenta de que lo que hay detrás de esas sombras, viendo la verdadera forma de los objetos. Cuando se liberan a los presos estos, en lugar de irse con él de la cueva y agradecerles y estar de su parte, básicamente lo que hacen es matarlo, prefiriendo vivir como ignorantes. Y esto es algo que tenemos a día de hoy. Y esto es una descripción, básicamente, de lo que viene siendo una oclocracia. Que esto es algo que suelo explicar mucho en mi canal, para no ya colectiva. Que es el tema de la oclocracia. Del gobierno de unos pocos, el gobierno de los colectivos, ¿no? Hay gente que prefiere vivir en la ignorancia porque piensan que su sistema, piensan que el Estado, que los gobiernos, pues le dan un bienestar que ellos anhelan. Cosa que realmente no es así. Y cuando ven la verdad, lejos de asustarse y lejos de unirse a los que estamos despiertos, a los que sabemos lo que pasa realmente, pues preferiríamos vivir no solamente en la ignorancia, sino que también atacar a aquel que está despierto y atacar a aquel que se ha dado cuenta realmente de lo que van las cosas. Pero la literatura distópica ya existía, incluso en la Biblia, en los antiguos mitos mesopotámicos. De hecho, en la Biblia tenemos el mito de Noé, que eso está sacado de historias mesopotámicas y tal. Eso ya lo dejaremos si queréis para otro vídeo. En cosas que coge la Biblia de otros relatos, de otras mitologías. Pero yo me quiero centrar más en la distopía tal y cual la conocemos a día de hoy. Y para eso tenemos que irnos hasta el año 1605 con el autor Tomás de Moro, que fue el pionero en su obra Utopía, el cual también crea dicho concepto. Luego más adelante sería la obra de Joseph Hall, Mundus alter et idem, escrita íntegramente en latín, donde también se critica un poco por la sociedad del momento y sus aspectos perniciosos para el pueblo. Para la distopía, tal y cual la conocemos, tenemos que irnos al año 1920 con el escritor ruso Yevgeny Samyatin, el cual desarrolla la obra o la novela Nosotros, la primera novela distópica, la primera novela distópica moderna. Luego, más adelante, llegaría Un mundo feliz de Aldous Huxley o George Orwell con Rebellion en la Granja o 1984, obras también como Fahrenheit o Los hombres como dioses, ¿no?, de H.G. Wells. Se dice que la primera película de género distópico, antecesora del cyberpunk, que es de lo que vamos a hablar en breve, es Metropolis del director alemán Fritz Lang, usando un modelo expresionista con toques de marxismo, ya que habla de la opresión entre trabajadores y los empleados como una película que también sirve como un panfleto. Las sucronías distópicas se mueven por dos principios fundamentales, una sociedad basada en hechos reales, históricos y factibles, y una sociedad que agarra elementos históricos y los lleva a un mundo ficticio totalitario. Asimismo, poseen varias características que estos manuscritos nos las muestran como elementos falsos, hechos para dar la sensación de verdadera realidad cuando no lo es. En primer lugar tenemos el sentimiento de bienestar, cual es una sensación irreal, donde el ciudadano piensa que está en un gobierno igualitario e inclusivo, pero que en realidad el gobierno te utiliza para mantenerse en el poder, que es lo que tenemos a día de hoy con la ideología de género, con el neomarxismo, con sobre todo los muy típicos de los gobiernos socialistas, de índole marxista, comunista, como el que tenemos aquí en España, como el de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto es el punto de la seguridad, es el miedo impuesto por una amenaza falsa. Normalmente provienen de facciones disidentes opositoras que quieren acabar con el totalitarismo establecido. Esto es muy típico cuando ahora hace poco el gobierno ha estado publicando, el gobierno del PSOE, quien si no, como una especie de manifesto en Twitter, todo muy rollito infantil, en donde decía que tenemos que avisar al gobierno, tenemos que avisar si alguien en las redes sociales habla mal del gobierno, dice cosas malas de él, vamos, que pone a parir al Estado, ¿no? Para que seamos buenos ciudadanos. Esto de la amenaza falsa es el patriarcado, el patriarcado de los cojones que tanto nos tienen hasta los huevos, o no, las feminazis, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que no las vamos a hablar aquí porque este no es el canal para hablar de eso, ¿no? Pero es un poco el ejemplo para que lo entendáis. Luego está la masificación, que es el control del gentío proveniente de la manipulación mediática, o sea, las fake news, para distorsionar la realidad y hacer creer al pueblo lo que es bueno y lo que es malo, tomando las decisiones, es decir, el Estado toma las decisiones por el pueblo. Y todo esto que acabamos de ver llega a, finalmente, la autocracia, que se establece el concepto de gran hermano como un ente que domina todo el pueblo, creando colectivos que se enfrenten al disidente y al antisistema, o al que está opuesto al Estado, ¿de acuerdo? Es un poco las normas y las reglas que se sentan un poco el tema de las distopías. Y siguiendo un poquito en la línea de la literatura distópica, tenemos el tema del cyberpunk. ¿De acuerdo? El cyberpunk, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Como forma de estética, pues se caracteriza mucho por los colores negros y sombríos, con elementos inspirados tanto en lo gótico como en el punk. En la literatura se critican las megacorporaciones, así como el sistema de gobiernos autocráticos y totalitaristas, medios de manipulación en masa, mezclado con elementos informáticos y tecnológicos. En 1992, William Gibson saca la obra Neuromancer, pero 1984 está considerada más bien como de las primeras obras de cyberpunk, aunque si bien es verdad que Neuromancer está más desarrollado al cyberpunk moderno, todo lo que es una serie de cosas que vamos a hablar ahora mismo. Es un subgénero de la ciencia ficción distópica del cual se mezclan el control de la tecnología, pero manteniendo un bajo nivel de vida, con tramas que van desde lo científico hasta el crimen Neur, el género Neur, el género negro, de novelas negras. El término hace referencia en 1984 con el autor Gartner Doshua, inspirándose en un relato del escritor Bruce Betke, en el cual el cyberpunk, la tecnología y la anarquía más o el cao más absoluto suelen ser el cambio de la paradigma social. El argumento solo está centrado en hackers, en megacorporaciones y la interacción entre la inteligencia artificial y los seres humanos. De hecho, uno de los pioneros del cyberpunk, un tipo llamado Bruce Sterling, define el cyberpunk de esta manera. Cualquier cosa que se le haga a una rata, se le puede hacer a un sujeto, y eso que podemos hacer casi cualquier cosa con una rata. Esto no va a cambiar con solo taparlo en los ojos. Esto es cyberpunk. Este subgénero, la idea del hacker, es la de un antihéroe, el cual es víctima del sistema, que deshumaniza al individuo hasta convertirlo en un robot, el cual está programado para obedecer al Estado. Vamos, lo que viene siendo un borrego, el cual controla toda la tecnología, vigilando constantemente a cualquier individuo. Y es por ello que el hacker puede ver la puerta trasera del sistema informático. La puerta trasera es un término en el cual un hacker puede entrar en un programa para poder trastear con él. Todos los programas, las aplicaciones, tienen lo que se llaman backdoors, puertas traseras, en la cual el hacker tiene acceso a ellas, decodifica el algoritmo y los códigos y esas mierdas, y puede entrar a un programa. Ahí viene el término puerta trasera. Siguiendo un poco con el tema, son seres marginados donde la vida tecnológica impacta a la calidad de la vida humana. Uno de los personajes típicos podemos encontrarlos en novelas como Neuromancer, de William Gibson, donde el protagonista, que es un hacker, se le llama vaquero, o cowboy, entre otras obras, se le llama mercenario, ronin, marginado o antisistema. Esto también se ha generado en una estética, como hemos comentado antes, en la que algunas personas se visten de cyberpunk, ¿cuál es una tribu urbana? Como hemos dicho antes, se caracteriza por colores muy sombríos, muy negros, muy oscuros, pero filosóficamente, o tienen un pensamiento, por decirlo de alguna manera, en el cual no son realmente tan anticapitalistas, como lo puede ser un progre, por ejemplo, pero sí que están en contra de las plutarcracias o oligarquías, que son sistemas capitalistas más degenerativos, por decirlo de alguna forma. Otro de los conceptos muy típicos de cyberpunk, como hemos dicho, es la tecnología. Y aquí es cuando entramos en el tema de la robótica, que es algo de lo que también en la película Matrix se centra mucho, es en el tema de los robots. En la antigüedad, en obras griegas como la Iliada de Homero, aparecen automatas de oro y en el siglo XVI, el rabino judío Yuda Leu crea el personaje de Golem, un robot que ejecuta las órdenes que se le da, siendo uno de los primeros o pioneros del concepto de androide en la historia de la ficción. E.T. Hoffman crea Sandman, el hombre de arena, en 1817, años antes de que Mary Shelley crease el moderno Prometeo, que es Frankenstein. El término robot fue acuñado por el autor de novelas polaco, Karel Kapek, en 1920, y la palabra en sí misma significa trabajo forzado. Esto viene del polaco robota, que también se puede emplear para definir un empleado, un trabajador. No obstante, la historia de la robótica es mucho más antigua, y de hecho posiblemente el primer indicio, o el más antiguo hasta ahora, de lo que es la robótica, lo que son los robots, proviene del siglo III en China, de un autor, un cronista llamado Liesie, el cual hace unas descripciones de unos autómatas a partir del año 350 a.C. En su crónica relata lo ocurrido siglos atrás con el rey Mo Sou, donde un tipo le enseña como un obsequio, un autómata, con aspecto humano de tamaño real. Es aquí donde surge el androide, el registro de un androide más antiguo, pero el término sería, claro, sería miles de años más tarde acuñado, todavía no sería acuñado ese concepto. En el siglo I, en la antigua Grecia, se llegan a describir más de 100 máquinas automatizadas, todo esto recogido en la obra neumática y autómata del rey Herón de Alejandría. En 1226 se crean robots antropomórficos, lo que son los furros, lo que hoy en día llamamos furros, con forma de ave y que se dice que son programables, algo dudoso para la escasa tecnología de la época. En 1495 se crea otro robot con aspecto humanoide llamado el caballero metálico. No sería hasta 1880 cuando surgen los karakui en Japón, juguetes mecanizados que son, digamos, móviles, es decir, pueden servirte disparar flechas y hacer varias cosas más, ¿no? Existen varios tipos de robots. Yo me voy a centrar en tres, quizás los más reconocibles. En primer lugar son los androides, que son robots que se comportan parcial o totalmente con características tanto físicas como psicológicas humanas. Esto es que son robots que pueden, digamos, de alguna manera imitar la personalidad de los humanos, ¿no? Y su aspecto físico, evidentemente. Otro grupo en la línea de los androides serían los zoomórficos. Yo lo suelo llamar zooides, los suelo llamar zooides, porque son como androides, pero en plan furro. O sea, son androides en plan animales, ese tipo de cosas. Luego tenemos los cyborgs, los cyborgs, que son mitad humano, mitad máquina. Ahí se cuesta mucho, a muchas personas cuesta mucho distinguir lo que es un androide de lo que es un cyborg, por ejemplo. En películas como Terminator, la gente suele llamar cyborgs a los T-800, T-1000, y realmente no son cyborgs, son androides, porque son seres, son robots que se asemejan a los seres humanos, que se les han construido con una piel artificial, con órganos que son artificiales, y realmente imitan a los humanos. Eso básicamente es un Terminator, ¿vale? Un cyborg, sin embargo, es al contrario. Es un humano, es un ser humano, pero que se le va metiendo partes cibernéticas. Una persona, por ejemplo, cuando tiene problemas del corazón y le colocamos un bypass, eso, por ejemplo, sería un ejemplo de cyborg, malga la redundancia. Sería un cyborg, ¿no? Porque tiene una parte mecanizada dentro de él. Lo que pasa es que el concepto que tenemos de cyborg es muy fantasioso, pero a día de hoy sí que existe. Una persona, por ejemplo, que lleva prótesis, pues también podríamos considerarlo un cyborg, porque lleva una parte que es mecánica. Entonces sería un cyborg. Una persona que ha tenido un accidente de coche, de lo que sea, tiene una hernia o tiene un problema en la columna vertebral o lo que sea, le metes unas mallas o unas placas y eso ya automáticamente le metes en un cyborg. Ahí puede haber un tío, hay un tío que creo que es británico, lo podéis buscar por internet, si queréis, podríamos hablar de él en otro vídeo, porque el tema de los cyborgs sí que lo quiero tratar en otros vídeos, que es un tipo que tiene sinestesia, básicamente tiene los sentidos desordenados. Entonces tiene como una especie de antena atada a un chip que tiene en su cerebro o algo así, que le permite ordenar sus sentidos, le permite comportarse como una persona normal, los sentidos donde los tiene que tener. En primer lugar vamos a hablar un poco de los hermanos Wachowski, de los hermanos Wachowski, los cuales nacieron en los años 60 en Chicago. Son hijos del empresario Donald Wachowski y una enfermera llamada Laine. Estos tipos eran unos frikis de cuidado, devoraban cómics, veían películas de cine fantástico, veían anime, leían mangas, bueno, es algo muy típico, evidentemente muy típico de hoy en día, pero que en aquel momento pues era algo bastante raro. Hoy en día a un friki se le ve tal, pero antes en esas épocas pues era muy complicado. Los hermanos Wachowski debutaron en el cine con la película de 1995, Asesinos, con dirección de Richard Donner, pero su primera película como directores fue Lazos Ardientes, una película lésbica con tonos eróticos que pasó sin pena ni gloria por el cine hasta que evidentemente reventaron con Matrix, que fue una película blockbuster, o sea, fue una película realmente que se gastaron bastante, bastante dinero con Matrix y fue una película que en un principio fue destinada para ser un blockbuster y que tuvo mucho éxito. Ya se había intentado anteriormente con Waterworld, de la cual ya hablaremos en otro vídeo, que tuvo mucha tal, pero Matrix, la verdad es que funcionó muy bien. Bien, vamos a hablar del tercer ojo. Esto es algo que nadie, 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 ni Dario, ni Occidental y May, ni James Wallenstein, nadie cuenta y yo os lo voy a contar, os lo voy a comentar. La cuestión está en que a los Wachowski le gustó mucho ese relato, ella ganó el concurso, pero sin darse cuenta estos utilizaron su relato con el objetivo de quedarse con las películas y con lo que es el tema sin ni siquiera darle a crédito. El FBI investigó el caso y no encontraron absolutamente una mierda ni la policía ni nadie, así que esto se podría decir que es una farsa montada, por lo menos es lo que yo pienso, y que vete tú a saber si se la quiso jugar a los directores para quedarse con parte del dinero del film, que es lo más probable, es lo más probable. En 2005 no se supo nada de esta señora, ¿de acuerdo? Pero en 2006 la cosa toma otro rumbo cuando un juez calificó que los 30 primeros minutos son calcados de la obra de esta mujer que consiguió mostrar su relato, recordemos que el FBI no pidió nada en su momento y estimó que la peli es un plagio, por lo que Warner tuvo que pagar a esta señora 2,5 millones de dólares, aunque para aquel año la productora ya tenía muchos éxitos, pero el dinero que se tuviera que gastarse es bastante exagerado. La novela existe, como he podido observar, tenemos imágenes de dicha novela, pero bueno, no la he leído, no sé absolutamente nada, también demandó, también esta mujer demandó a James Cameron, que esto creo que no lo expliqué, a James Cameron por Terminator y desputa, vamos a ver, esto ya lo hablé en mi canal de Paranoía Colectiva cuando hablé de Chaoco, del tema este que ha tenido, la polémica de Chaoco, vamos a ver, un plagio es cuando tú agarras una obra tal cual, tal cual, sin modificar nada y te la anueñas como que es tuya, ¿no? Como que es tuya. Puta, ¿cómo puedes denunciar? Vale, que tú me la puedes colar, pero coño, tú no puedes denunciar a James Cameron porque James Cameron es distinto a Matrix, no tiene nada que ver con Matrix, ¿qué tiene que ver Terminator con Matrix? Sí, la base, la base, pero eso no es un plagio, eso es inspiración, estás cogiendo la inspiración, entonces, esta mujer también entendía que haber demandado a la gente o a la compañía que hizo películas como Westworld, Almas de Metal, lo que sé, pero claro, como Almas de Metal viene antes de su novela porque esto lo escribió en los 80, ¿no será que esta mujer se basó en Almas de Metal también para hacer su puta obra? O sea, hostias, a lo mejor los que hicieron esa película, no, aquí la película de Westworld, ¿no? Almas de Metal con Jules Briner, que luego se hizo una serie de televisión, ¿no? Es puta, es que no tiene ningún sentido, o sea, es que nada de esto tiene ningún puto sentido, o sea, como fuere, llegamos a las películas, a la primera película de Matrix, dirigida por Les Hermanes Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Kerry Amos, Lawrence Fishburne, Hugh Webbing, Hugo Webbing, Joe Pantoliano, entre otros. La película costó 64 millones de dólares y recaudó 463 millones de dólares, o sea, fue un auténtico exitazo. Antes os mencioné, cuando hablamos de la carrera de cinematográfica de los Wachowski, la película de Asesinos de Richard Donner. Bueno, pues que sepáis que ese era el guión original de Matrix. se propuso que Lorenzo de Bonaventura se dispusiese a producir el film, pero al final se le cantaron por Warner Bros. y bien, ¿qué hicieron? Había un casting bastante curioso, por ejemplo, para Morfeo se quiso, entre otros, hablar con con Sean Connery, pero Sean Connery no entendía el guión, le parecía muy complejo y desechó. Lo mismo ocurrió con Val Kilmer y con Will Smith, que entraron para el papel de Neo, para el papel de Neo, pero Will Smith se decantó por la película steampunk Wild Wild West y Val Kilmer, pues, estaban sus horas bajas en esa época. Ya. Y bueno, pues, Joel Silver se unió al proyecto como productor ejecutivo. El guión de esta película originalmente contó con 600 páginas, 6 horas de metraje y se hizo en colaboración con Roadshow Village Pictures. El coreógrafo chino, Corey Yuan, se encargó de las escenas con cable y de lucha. Keanu Reeves tuvo que leer la obra Simulacra y Simulación para conocer la sociedad en la que se centra la película. Lo mayor amativo de la película es el efecto llamado Ballet Time que se ha hecho posteriormente en videojuegos y series de televisión. Se desarrolla separando fotogramas y congelándolos colocando cámaras alrededor de la escena. Edouard y Edward Muybridge ya usó esta rudimentaria forma de animación a finales del siglo XIX siendo conjunto con Louis Leprince creador del cine moderno. La primera película de efecto Ballet Time fue Sats de 1962 y en la década de los 80 se popularizó en el uso de los videoclips siendo el primero el director de videoclips Tim Macmillan y el primer videoclip con Ballet Time fue el single Midnight Lover del grupo ASEP. Y con esto entramos a las películas de Matrix 2 y Matrix 3 que fue un rodaje similar al que se hizo con Superman de Richard Donner. Sabéis que Superman se rodó dos películas al mismo tiempo lo que pasa es que tuvo que partirse la primera mitad de Superman 1 y la segunda mitad de Superman 2 aunque luego se cambió a Richard Lester por unos problemas que bueno ya lo dejaremos para un cicloportaje de Superman. Básicamente la cuestión está en que Matrix 2 fueron efectivamente rodadas al mismo tiempo y con un coste de 150 millones de dólares y una recaudación de 642 millones en cuanto a Reload y 427 en cuanto a Revolución y es curioso porque en la primera película de Matrix recaudó 463 y esta en la última película no llegó ni a lo que recaudó la película anterior. y la primera película es una película que realmente es compleja de criticar compleja de analizar no dispongo de mucho tiempo por desgracia pero también decir que la película es una película muy revolucionaria en muchos aspectos tiene lo que hoy en día llamaríamos el puto filtro de Instagram el puto filtro de Instagram porque las películas son todos tonos verdes a veces sepia tiene un color muy extraño tiene a veces una fotografía que es un poquito tediosa es un poquito cargante tiene colores muy apagados y utiliza mucho del verde del filtro verde y hombre ya a veces un poquito la película agota esto se se corrige en las dos películas posteriores también se mantiene dicho filtro pero un poquito más suavizado y menos cargante ¿no? como hablar de Matrix es tan jodidamente complicado lo voy a hacer en varios vídeos hablando profundamente de la historia y de lo que te quiere contar la película porque es muy complejo y no quiero perder demasiado tiempo pero es curioso porque Matrix es una película que juega mucho con la filosofía y eso es muy es una cosa muy que bueno que ya no tocaba la literatura distópica pero la literatura distópica o tiene mucha acción y pasamos al contenido político a un lado o tiene demasiado contenido político como pasa en 1984 y todo es un puto drama y este y lo otro aquí sin embargo sabe juntar muy bien en el tema porque de hecho antes que Matrix ya teníamos Ghost in the Cell Ghost in the Cell coge referencias filosóficas que también es para hacer otro vídeo hablando de esa película la de Johansson los anime de manga y la filosofía también porque es muy compleja o sea Ghost in the Cell tiene una filosofía muy compleja y intercala muy bien lo que es el tema de la filosofía con escenarios de acción cosa que por ejemplo también ocurre con Matrix el hecho de que Matrix utilice el tema de los cables que es algo un poquito pasado de moda y en eso Matrix también jugó mucho a su favor a su favor es que tiene mucho sentido porque Matrix realmente es un mundo donde te puedes cargar las leyes de la física a tu antojo y bueno hacer esas cosas como flotar levitar saltar y ese tipo de cosas que tienen mucho sentido si las es contable es decir suena muy artificioso tiene escenas de pelea muy artificiosas pero tenemos que entender dos cosas primero que los Wachowski en muchas de sus miles y miles y miles de referencias como hacen otros directores como Quentin Tarantino que agarran muchas referencias en sus películas de cosas de este y de lo otro pero los hermanos Wachowski básicamente lo que hacen es agarrar muchas referencias al cine chino al cine que tanto les gustan a ellos del cine chino el cine de artes marciales chino con cable artificioso fantasioso pero aquí lo aplican muy bien porque tiene mucho más sentido su mundo simulado donde se puede un poco pues follarse uno las leyes de la física ¿no? de hecho en 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 otras películas como Animatrix eh pues se ve por ejemplo una especie de de relato donde unos niños entran en una casa y los objetos se mueven solos ¿no? y es como que te intentan decirte que los Poltergeist existen porque es un Fabio de Matrix por lo tanto vivimos en un en un en un mundo simulado en un universo simulado y por eso existen ciertas cosas que nosotros percibimos como como demoníacas ¿no? como divinas demoníacas paranormales ¿no? entonces este estos fallos estas bugs estas cosas que te permite hacer Matrix pues juegan mucho a su favor este tipo de de coreografías y de este tipo de cosas ¿no? yendo yo con Matrix 2 y con Matrix 3 a ver para mí de las tres películas la mejor es la primera evidentemente la segunda tiene mucha más carga filosófica y tiene menos acción y la segunda tiene escenas que son malísimas como por ejemplo cuando Neo se encuentra con el oráculo empiezan a hablar en un parque y aparecen miles y miles de 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 agentes Smith el CGI es malísimo les canta mucho aunque sea para una película del año 2003 o sea canta mucho ya para ese año hemos visto películas como Spider-Man 2 o Spider-Man 1 o sea con mejores efectos especiales antes de que Disney comprar a Barbie teníamos Spider-Man 1 Spider-Man 2 las contemporáneas en esa época pero es que tiene esas escenas que canta un poco el 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 CGI y a veces hace un poquito cargado un poquito cargante las escenas de acción tiene demasiado filosofía quizás lo más enigmático son las escenas con Merovingio y con el arquitecto el creador de Matrix y es una película que interactúa más en Matrix es decir cada película es distinta por ejemplo en la primera película intercalamos entre Matrix y el mundo real Sion la ciudad de Sion en la segunda película nos metemos más en Matrix y en la tercera película nos metemos más en Sion y ese es un gran fallo y por eso la película yo creo que no ha recaudado lo que recaudó la primera a mí la tercera película sinceramente se me hace cargante cargante de dos horas que dura en media hora te la ves en media hora te la puedes ver la película le quitas la mierda que tiene las escenas de Sion y es que cuando la película se centra en Sion madre mía tío madre mía madre mía vaya aburrimiento vaya coñazo aquí lo deja de ser Matrix y se convierte en Alien 3 ¿no? ahí aparece Según y Weaver en cualquier momento y esto ya es Alien 3 ¿no? esto ya son las películas de Alien 3 ¿no? es acojonante tío Alien 2 Alien 3 ¿no? esas películas ¿no? de tal o sea es un aburrimiento tío un aburrimiento se va más al rollo las crónicas de Riddick pero más aburrido más tal que luego no pega tío es que no pega no pega yo la tercera película la hubiera hecho igual que la primera intercalando entre Matrix y entre Sion porque es muy aburrido es que una hora de película tío tres cuartos de hora de película yendo para allá con las máquinas con las naves es aburridísimo es como una acción muy homogénea donde donde nunca pasa nada donde nunca ocurre nada todo es muy homogéneo no hay picos donde digas que la acción en esos momentos sube todo es como una acción muy equilibrada muy mantenida muy tosca lo cual contrarresta lo cual contrarresta mucho a la escena final contra el agente Smith que también es muy larga también es muy larga pero es más llevadera porque va como por varias fases ¿no? hay algunas fases donde lucha contra la gente en mí volando otras en tierra otras va se cae no se cae rompe un edificio un poquito como el final de Man of Steel ¿no? un poquito así ¿no? hasta el final de la película donde bueno pues Neo tal se deja trincar por el agente Smith y bueno eso también lo explicaremos en otros vídeos ¿vale? que no viene al cuento ahora entonces es una película muy lenta muy parsimónica una película muy tosca en muchos aspectos de la película y es aburridísima muy aburrida la gente quiere ver Matrix la gente quiere ver el mundo simulado la gente quiere ver más acción esa acción ¿no? y cuando tú te coges por ejemplo escenas que son tranquilas en Matrix como por ejemplo las escenas del arquitecto o las de Merovingio en Matrix 3 eso desaparece porque son escenas muy tranquilitas muy de diálogo pero que se hacen muy interesantes porque el espectador empieza a comprender cómo funciona Matrix cómo hemos llegado a este mundo simulado el espectador no quiere saber cómo funciona el mundo real no quiere saber cómo es el mundo real porque ya lo sabe el mundo real es aburridísimo o sea el espectador la persona que está viendo esa película el usuario el cinéfilo lo que quiere ver es simplemente cómo se desarrolla Matrix cómo se ha creado ese sistema operativo porque no deja de ser un sistema operativo Matrix tal y cual esto ya también lo dejaremos para otros vídeos pero cómo se va desarrollando toda esa mecánica esa parte en la cual se va llegando a eso y esa parte el arquitecto y Merovingio te lo explican muy bien pero en la tercera película el arquitecto básicamente es un cameo y Merovingio no deja de ser el típico mafias que vale que sí que lo es en la segunda película pero en la tercera película Merovingio es un puto mafias o sea actúa más como un mafias que como un filósofo la segunda película era más como un filósofo y en esa tercera película es un tío que te dice tres o cuatro cosas y ahora aquí nos piramos ¿vale? o sea se desaprovechan mucho los personajes es como como que la tercera película está un poquito más cansada ya los Wachowski le hacen un poquito más cansado es como el tercer acto es como si el tercer acto me lo metes en una película aparte ¿no? no sé yo hubiera quizá acortado un poquito más Matrix acortado un poquito más Matrix 2 y 3 le hubiera estrenado una sola película y esto que quieren hacer ahora de Matrix 4 yo lo hubiera transformado en Matrix 3 ¿qué queréis que os diga? ¿qué queréis que os diga? o eso o yo que sé la tercera película la hago un poquito más animada porque en Matrix ahí aparece un poquito de prólogo un poquito al principio y al final y ya está tío y ya está y las escenas de Matrix hacerme caso las escenas de Matrix cuando veis la película son más interesantes que el mundo real tío si es que el mundo ese que yo sí lo hemos visto en más películas tío lo hemos visto en Alien 3 lo hemos visto en las crónicas de Riddick es mucho rollo Mad Max tío es un miedo muy aburrido muy coñazo pero bueno por lo demás realmente es una película que bueno es una saga de películas que está muy bien ahora se está haciendo el tema de Matrix 4 cuando pase el tema este de la pandemia veremos cómo se cómo se va desarrollando la la película e iremos con noticias con rumores con cosas de Matrix 4 y bueno chavales básicamente aquí lo vamos a dejar hoy vamos a dejar el tema por hoy vamos a dejar esto ya que ya se ha hecho muy largo y nada chavales lo típico aquí suscribiros al canal darle likes compartir estos vídeos para que nos vea más gente y nada chavales aquí lo dejamos por hoy gracias desconecto y adiós